El tema de los bares y restaurantes, hay algunos que todavía no les ha llegado, pues la noticia de que hay una pandemia, le presento la siguiente información. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, llamó a dueños de bares y restaurantes que aún siguen operando de noche a respetar las medidas sanitarias emitidas por la Federación como lo son guardar la sana distancia y mantener en óptimas condiciones las instalaciones. En rueda de prensa, el Edil dio a conocer que el fin de semana el ayuntamiento llevó a cabo un operativo sorpresa en estos negocios, donde pudo constatar que dos bares de la ciudad aún tienen abiertas sus puertas, con una capacidad de hasta un 70%. En este contexto, dijo que no se les puede obligar a cerrar, sin embargo, la mayoría ha decidido hacerlo de manera definitiva durante la contingencia. También reconoció que la ciudadanía empieza a tomar conciencia para no acudir a estos lugares. Asimismo, comentó que solo queda alrededor de 50 bares y restaurantes que abren de noche y registran entre un 10 y un 30% de asistencia. En el caso de los salones de fiestas, dijo que se emitirá un comunicado para los dueños y administradores de estos lugares, donde se les informará que queda estrictamente prohibido la realización de eventos. Informó para 13 Noticias Michoacán, Amairani Gutiérrez.